¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que muy bien, yo soy Marialis y bienvenidos a un nuevo video. Amigos, en el video de hoy les mostraré varias ideas que podemos hacer cuando estamos aburridos. La mayoría son ideas para chicas, pero yo sé que también me ven chicos y para ustedes, mis amores, espero hacer un video pronto. Igual pueden tomar una que otra idea de este video. Así que antes de comenzar, les invito a que se suscriban al canal para que vean más videos como estos. Ahora sí, vamos a comenzar. Crea tus propios accesorios. Tómate el tiempo de hacer accesorios para tu cabello y hacer scrunchies es una de las ideas más fáciles y más chéveres que existen. Además que el resultado es muy lindo. Cada una de estas ideas tienen su video tutorial acá en mi canal, así que acá abajo en la descripción les voy a dejar los links de cada una de ellas. Algo que me gusta mucho hacer en estos días es renovar mi ropa. Podemos transformar un mono que queda grandísimo a un lindo short. O transformar una franela básica en algo completamente diferente. En el canal les muestro varias ideas de transformación de ropa, ya sea de faldas, vestido, blusas. Así que si quieren inspirarse con alguna de estas ideas, pues solo deben revisar en la lista de reproducción del canal. Practica tus títulos. Así cuando pronto comiencen las clases serás la persona con los títulos y apuntes más cool del salón. Ya sé que a pesar de estar en cuarentena queremos celebrar cumpleaños, aniversarios o otro tipo de festividad. Así que esta es una muy buena idea para arreglarle a alguien especial. Solo debemos rellenar con chocolates una base en forma de corazón. Y enviársela a esa persona especial o si puedes ir y dársela tú mismo. Te aseguro que le va a encantar. Porque además a quien no le gusta comer chocolate. Tener la letra hermosa. Si quieres tener la letra hermosa, practica. No necesariamente debes aprender lettering. Un tip es buscar en Word una tipografía que te guste e imprimir el abecedario en mayúscula y minúscula y practicarla hasta que te salga igual. Haz pulseras. Solo necesitarás un cordón y una piedra o dije, tijera y un yasquero. El procedimiento para hacer este tipo de pulseras es súper fácil. Solo debes colocar la piedrita o dije en medio del cordón. Hacer unos nudos a los lados para que no se mueva. Y luego colocar otro cordón por debajo de este. Y doblar de esta manera. Para que al momento de alar se cree este tipo de nudo. Este procedimiento lo haremos una y otra vez en las dos esquinas. Luego lo vamos a medir en nuestra muñeca. Y cuando rodee nuestra muñeca es momento de cortar los extremos y sellar con el yasquero. Finalizamos haciendo un nudo básico y listo. Ya sea que lo hagas para ti o tu mejor amiga o novio o hermana o algún familiar o de hecho para todos. A quien sea que se lo des, sabrá que a pesar de estar separado una parte de ti estará con ellos. Así que este regalito me parece bastante lindo. Pinta tus uñas. Yo sé que esto es súper básico pero practica métodos un poco más profesionales. Algo que suelo hacer es pintar mis uñas con dos colores. Y luego recrear el efecto de mármol o eso creo yo que hago. Para esto solo coloco varias gotitas de dos o tres colores de pintura o esmalte de uñas diferentes. Intentando que uno de ellos sea uno que tenga brillitos. Y luego simplemente revuelvo todo y relleno toda la uña. A la otra solo le agrego escarcha y listo. Algo así me quedan mis uñas cuando quiero que se vean diferentes pero lindas. Redecora tu habitación. Ya que tenemos tiempo de sobra últimamente y a veces nos aburrimos. Hacer tú misma las decoraciones para la habitación es algo que puedas hacer en ese tiempo. Una caja de luz para decorar en forma de letra es una buena idea. También puedes hacer cuadros, colgantes, puedes recrear lo que quieras. Acá en el canal les muestro muchísimas ideas de decoraciones para la habitación. Haz tu propio juego de mesa. Por ejemplo el juego de la raya. En internet salen muchísimos juegos que puedes recrear para jugar en familia. O puedes ser una buena hermana y hacerlo para tus hermanitos pequeños. Si quieres hacer algo lindo para regalar en un cumpleaños, aniversario o para la celebración que quieras. Haz esta tarjeta pop up. Está increíble. Cuando yo la hice me enamoré de ella. Y la verdad es que es muy fácil de hacer. La puedes colocar en un sobre y enviar. Y si puedes hacerlo entregarla tú misma a esa persona. Toma este tiempo para aprender a coser. En YouTube hay muchos muchos tutoriales que te pueden ayudar. Y lo bueno de aprender a coser es que podrás renovar o crear tus propias prendas. Hasta puede que la gente llegue a pensar que la compraste cuando en realidad la has hecho tú. Así que unos cursitos de costura online no te quedarían nada mal. Suena bobo pero aprende a escribir con la otra mano. Te aseguro que en algún momento de tu vida vas a necesitar tu otra mano para escribir. Además que muy pocas personas lo pueden hacer. Así que tú serías una de ese mínimo porcentaje que escriben con ambas manos. Tres tips que te puedo dar para que aprendas a escribir rápidamente son. Aprender a tomar bien el lápiz. Inclinar la hoja en una posición que se te haga más cómoda para escribir. Y por último colocar tu muñeca en una posición que te dé estabilidad para poder deslizar bien tu mano. Ya que has decorado tu habitación puedes pasar al siguiente nivel y decorar el resto de tu casa. ¿Qué tal hacer un cuadro personalizado para la cocina? Como este cuadro que hice en forma de tabla para cortar. Que por cierto me ha quedado bastante bien. Solo necesitamos cartón y pinturas. Lo mismo necesitas para hacer un cartel para la sala como este que ven acá. Con unas frases de motivación para que te hagas sentir bien cada vez que lo veas. Estoy segura de que tienes en tu casa muchos, muchos rollos de papel higiénico. Así que una buena idea de reutilizarlo es haciendo un organizador. Lo que me gusta de esta manualidad es que lo puedes usar para ordenar tus herramientas, tus materiales, tus lápices, tu maquillaje o lo que tengas en mente. Y la última idea que les voy a dar en este video. Y es que se metan a la lista de reproducción de este canal y vean todos los videos que quieran. Van a pasarse un buen rato y les aseguro que van a inspirarse y aprender mucho de muchas cosas. Así que están super bienvenidos al canal. Y bueno mis amigos del internet, esas son las ideas que les traigo el día de hoy. Seguramente pronto les daré muchas más ideas para hacer cuando están aburridos y mucho más ahora en cuarentena. Espero que les haya gustado y pongan en práctica alguna. Bueno ya saben que acá abajo en la descripción están todos los links de todas las ideas que les he mostrado en este video. Así que si tienen ganas de hacer alguna de ellas bajen a la descripción que ahí está el tutorial paso a paso. Si hacen algo de esto me gustaría muchísimo que me manden una foto a mi Instagram en arroba marialispiso.youtube. Pero bueno por lo pronto yo me debo despedir por este video. Espero que ustedes estén super bien. Que Diosito me los bendiga muchísimo. Yo soy Marialis y tú y yo nos veremos en un próximo video. Chao.